Pues bueno, vamos a dar buenas partiditas Con los tanques, tan realistas Llega la pasante una Chaco baja, buenos tiros Pero ha sido muy lenta, a ver si esta Tiene un poquito más de gente, ¿no? ¿Sabes? Un bots Bueno Vamos a ver, lo que sea Este mapa me lo conocía, pero mejor han cambiado ahora Y no tengo ni idea de cómo va En vez de poner el medio No tengo ni idea de la planta Y le voy a dirigir todo a la parte de atrás Y le voy a subir ahí hasta lo mínimo Tiempo Puesto disponible Se le va a dar Pero ahí voy Intentar a irme Todavía no he hecho nada Como una gargo, pillergo Che que lleva Venga, venga, venga Vale Vale Madre Creo que son bots Eh, no, no Vamos a irse a una bots Vale A tu casa Madre Chune su Mira que ventanita más bonita Ahí va Me llaman Me llaman el mata Me llaman el mata-bots Me llaman el mata-bots No, no, no No, no Es que si no Me llaman el mata-bots No lo sé Tengo un T-44 Me llaman el mata-bots Me llaman el mata-bots Y siempre va a estar Me llaman el mata-bots Se me mira ahí, cojo. Tío de la hito. Ya no me jodas. No, te tiro más, te tiro más. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Quídate, quídate tú. No me apunta a mí, no me apunta a mí. Yo no te he hecho nada, yo soy buena persona. Déjame, déjame, cabrón. Vale, te voy a pillar por el otro lado. Voy a ir con este que también lo tengo que empujar. ¡Vamos! Que hay que no olviden C. Quiero una mona, solo que quita C. No me ayude por aquí. No hay que estar por aquí. Me la quita por así. No se ha parado, no se ha quedado por negra, hasta almohada. Ahí. Bien. Y nada. No, no. Ni nada. no sé si intentas en el estudo voy a hacer que son puntos me va a dar un bombardero, dicho y hecho gracias cabronazo no sé pero tengo ganas de matarte tengo ganas de matarlo cohete cohete bueno, bonita partida no te lo cabe bueno que estoy un poquito de la queja guardaica no hay más gente 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 no hay más gente